Bienvenidos, como toda la semana Es un gusto encontrarnos a través de este espacio llamado InfoRenap GT Ya nos sigue en nuestras redes sociales Les recuerdo que nuestras plataformas oficiales están en Facebook, Twitter, Instagram Y también tenemos un canal de Youtube para que se suscriba Entramos de lleno con la información, presentando nuestros titulares Con sus destrezas al volante, ha recorrido las carreteras del país Llevando DPI a lugares remotos Julio Quiñones, piloto de la unidad móvil en Renap Es nuestro empleado distinguido Cifras récord en la emisión de certificaciones Conozca a detalle cuántos documentos se emitieron en enero Renap registra que más de 10.000 chapines nacieron un 29 de febrero Cumplimos con imprimir su DPI Cumpla usted con recogerlo Más de 185.000 documentos permanecen en oficinas del Renap Migró a Estados Unidos escapando de la violencia Hoy regresa y se convierte en reina de belleza No se pierda la historia de vida de la señora de Guatemala Cindy Hueso Es nuestra guatemalteca que deja huella La emisión número 126 de InfoRenap GT La iniciamos conociendo la historia de uno de los trabajadores distinguidos de la institución Julio Quiñones lleva 25 años siendo piloto Su responsabilidad y conocimiento lo han llevado a adquirir compromisos en Renap Desde hace 6 años conduciendo por las carreteras del país Conozcamos más de Julio Quiñones Enfrentar el caótico tráfico Hacer cálculos de kilómetros por recorrer Respetar las normas del tránsito Y ofrecer un trato amable a los tripulantes Son parte de sus funciones El empleado distinguido de esta semana Dice que la mejor oficina es la cabina de la unidad móvil de Renap Para ser específicos Él tiene el cargo de piloto número 3 Y aunque en Renap cumple 6 años de trabajo Lleva ya 25 de trabajar como piloto Julio Quiñones nos cuenta un poco más de su vida Para el segmento empleado distinguido de Renap Sí, yo vine a dejar mi currículum Yo trabajaba para una empresa manejando un camión Y me avisaron de que la plaza ya estaba Ya tenía la plaza y que me presentaron el siguiente día Entonces ingresé el 1 de agosto del 2014 Conocemos, bueno gracias a Dios conocemos La mayoría conocemos todo el país Nos mandan a municipios que la gente no conoce Y lo que me gusta viajar bastante y conocer Al lugar más lejano que he ido Se llama El Naranjo Petén Está a 630 kilómetros de acá de la capitana Es el lugar más lejano que he ido Cuando me toca ruta voy a entregar DPIs Insumos o equipos de oficina Bueno, uno que más me gustó fue cuando La primera vez que fui a Huacatán Huehuetenango Porque ahí conocí el nacimiento del río San Juan Que es impresionante ver eso Y es rara vez que nosotros podemos conocer algo Al preguntarle qué significa RENAP en su vida Y cuáles son las tres palabras con las que resume su trabajo Contestó Una oportunidad que Dios me dio para poder Desempeñarme en la vida Y poder más que todo mantener a mi familia La primera sería responsabilidad Y tenerle amor al trabajo Y tratar de hacerlo todo bien cada día Julio está consciente que aunque le gusta su trabajo Ser piloto no es una tarea fácil Pues se trata de una labor que requiere de conocimientos Y prudencia al maniobrar el volante También de tener concentración y ubicación En rutas largas Para InfoRenar GT, Caterina García Recuerde que el DPI le sirve para todo Por eso si aún no lo tiene o no ha ido a recogerlo Puede acercarse a una de las oficinas de RENAP Donde tenemos miles que esperan por sus propietarios Vamos a un corte y nos vemos en breve en InfoRenar GT Más adelante Durante el mes de enero RENAP rompe cifras récord en la emisión de certificados de nacimiento Patrimonio Muchas gracias Gracias por ver el video